3 5 6 6 7 8 8 13 14 14 15 15 15 15 15 16 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 23 23 23 24 23 24 24 25 25 25 25 27 29 30 30 31 Perfecto Si, pero quiere ver que es aquí, que dice? Old Haven, ah si ya habíamos estado aquí Si, es el juego ya que todo el mundo lo juega Soy involcable cabrón No, se quiere ver que ando bien bobo Con lo grande que esta a Borden Y el DB, no, yo creo que ya vamos a acabar Ya, ya esta por terminarse Pinche DB bestia New Haven apenas Ok, llegamos Unsigned fouls Si Maderales el carro, maderales el carro, maderales el carro Maderales el carro, maderales el carro Ah, chica, chica, chica Ya se van o que? Vamonos Y ahora que? Pues tenemos que venir a recuperar El artefacto, maldito sea En el DB ya esta de ninja Ya, ya esta en modo ninja Ya se fue la fiesta Por otro refresco, no? No, no No, no Ya loco, loco Se ve que esta divariando unidades aquí Se pon los montajes que no se puede y hacen eso Ahora quiere saltar No? Has venido Excelente Lo estaba deseando Mis hombres están en equipa No, ya no se mueve igual Pero yo voy a saborear esto Hasta que tu sangre embate la arena Y tu cadáver sea pasto de los racks Nos estamos perdiendo todas las acciones ya Corre Ya bro, yo voy como sonámbulo wey Si, si, a veces te lo dije Ya no se mueve igual wey La vejez, cuando te llega te llega Que le vamos a hacer Ahora el show de la pirotecnia Abre si te atreves maldito No abrio Se me ven corriendo contra una pared Ya sabrán que me queda bien que esta Que pasa? El grupo no es privado, verdad? Mande? El grupo de charla de aquí no es privado Este, estamos en la party hablando wey Por que o que? No es eso, pero Pueden hacer que nos pueda Pues, si esta en nuestra lista de amigos Pues si wey Mira, padre idiotas Si, se puede meter Quien sea wey Amigos de amigos se pueden meter wey Como ahorita se unió el sashiado Si, se puede meter Quien sea wey Amigos de amigos se pueden meter wey Como ahorita se unió el sashiado A ver si es aquí o no A ver si es aquí o no Si es Pues según eso tenemos que venir aquí Toc toc A menos que se abra cuando Ustedes estén juntos Pero pues el pinche Edgar A ver quédate aquí Karim Deja que hago viajes Porque estos weyes Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Andale DB cabrón Pues hasta que no chingas mi carrito amigo Ya es lo que provoca Andale ya, trépate, trépate Ay cabrón Presionale X No Con los mil y un diablos Maldición por todos los demonios del infierno Y los pelos de la barba de Lucifer Ya subete A ver si el diablo de él He buscado una manera de entrar De entrar que no quede reunido A la madre que pede cantar Para que es wey Lo voy a expulsar de me voy a contar hasta 10 Si ya no estas aquí Ya ha expulsado wey Yo no se 1 2 2 Ahí estaba la pinche puerta que vienen pa'ca Ah Ya cae Pues yo diga el Edgar wey Ese es mas despierto aquí Pero ya veo que no Esta es la pinche puerta pero no se abre Ahora que glitchearon cabrones No sé dónde están emisiones A ver Ahora nos manda otro pinche lado, qué pedo con esta madre wey I don't know Dice patrullas de bandida destruidas dos de cuatro Bueno, tenemos que destruir patrullas, entonces ustedes creense ahí mientras destruyemos Ahí está una patrulla Espérame, espérame, déjalo, alcanzo Y lo vuelco al wey Y luego yo lo mato Bueno, ya se murió Es igual de efectivo Ahí está, ahí ya Va para allá, ahí viene wey Despierta, despierta 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 Veo que te has abierto camino hasta mi puerta ¿Cómo voy a echarte cuando deseas la muerte con tantas ganas? Pasa, entra en mi humilde morada Ya se abrió, ya se abrió ¿Qué vamos a hacer, las partes del arma o...? Todo junto, de una vez, ahorita que nos infiltremos, es como la carroñera Está atado aquí mismo Chetga ya está bien dormido, wey Es una forma ni que podamos subir, wey Ay, de bella, si querías la de ácido, cabrón, eh Creo que la carroña Sniper está aquí Sniper, este, la otra está aquí La Machine Gun Busca las partes de la Machine Gun mientras matamos ¿Qué pues ya te dormiste o qué? Otra muesca en el arma Casi, casi, wey Casi, casi, wey Pues si ya no aguantes, ya le paramos si quieres, wey O crees que puedas aguantar un rato más Ok, vamos a ponerlo en el arma La ventaja de la juventud Ve estos pinches par de... Ay, cabrones ¿Están compitiendo a ver quién se mete en una caja o qué? Ya saben que brillan en verde esas cosas Buscan la carroña de la Light Machine Gun No encontraron las partes de la Light Machine Gun Estamos en esto, amigos Vamos en esto ¡Loco a lo que me mata!